Bueno, y como les contamos anteriormente, hoy en la hora del tinto está con nosotros el doctor José Félix Patiño. Él ha realizado la donación más importante a la Universidad Nacional, 11,400 libros y 2,000 discos de música clásica. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo aquí en la revista con nosotros. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, yo creo que todos nuestros televidentes se están preguntando, ¿qué motivó al doctor Patiño a hacer esta importante donación que durante tantos años hizo parte de su casa y de su vida? Pues sí, yo considero que una parte muy importante de mi vida es la biblioteca, porque la comencé a hacer desde cuando hice la primera comunión. Y en ese momento me regalaron dos libros importantes. ¿Qué fueron cuáles? Que fueron el libro de las Tierras Vírgenes de Roger Kipling y Una vida de Napoleón. Y yo hasta entonces había tenido la colección Araluce, que eran unos libritos donde estaban todas las obras clásicas publicadas para niños en Argentina. Y lo que era la enciclopedia británica de los niños, que era el tesoro de la juventud. Y esos eran los libros principales que yo tenía cuando me regalaron estos dos. Y ahí empiezo a coleccionar libros. Y lo he hecho toda mi vida. Bueno, vamos a contarle un poquito a nuestros televidentes, para aquellos que no lo conocen, porque en Colombia él es ampliamente conocido. Él es médico y cirujano, estudió en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, en donde obtuvo una tesis que fue laureada, ¿no? La tesis fue laureada. ¿Y en qué tema fue, doctor? ¿Usted es médico, cirujano, especializado torácico y qué más? Y cardiovascular. Cardiovascular, sí. Mira, yo empecé medicina en la nacional, pero cuando vino el 9 de abril, el Bogotazo, la universidad se cerró. Y entonces transferí a la Universidad de Yale. En la Universidad de Yale, completé mis estudios médicos, me gradué allá con tesis que ganó el premio Borden. Y luego hice seis años de posgrado con especialización triple en cirugía general, cirugía torácica y cirugía cardiovascular. Regresé y desde entonces he estado vinculado a la Universidad Nacional. Y también realizó una reforma que fue muy importante a nivel de Latinoamérica, una reforma universitaria. Sí, realmente es una reforma muy importante. Mira, te cuento una cosa. Yo tengo muchos vínculos con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la UNAM. Y hace unos cuatro o cinco años estaba allá y me pidieron que recibiera dos estudiantes, no de medicina, de la UNAM, que estaban haciendo un estudio sobre la educación superior en América Latina. Y para sorpresa mía, estos dos muchachos me dieron, doctor, hemos estudiado las reformas universitarias en América Latina. Y la que usted hizo allá en la Universidad Nacional, que perdura, porque fue en el año 65 que se hizo el famoso acuerdo del Consejo Superior. Es la más importante que se ha hecho en América Latina, porque es la más profunda, la más durable, desde lo que se llama la reforma de Córdoba en 1918. De manera que sí fue una reforma que cambió estructuralmente a la universidad, la modernizó y eso todo se conserva. ¿La cambió también desde el punto de vista cultural? Por supuesto, esa es una pregunta muy importante porque yo siempre he considerado que uno va a la universidad no a recibir clases, sino a vivir en un ambiente de cultura, de creación del conocimiento, de reflexión, pero de cultura. Entonces, cuando yo llegué a la rectoría, lo primero que hice fue traerme el Conservatorio Nacional de Música, que es de la Universidad Nacional y que estaba en la carrera octava con calle novena. Y la Escuela de Artes, que estaba en el mismo sitio, y me los traje para la universidad para darle vida cultural. También en esa época le propusimos a la Orquesta Sinfónica Nacional que viniera a tener sede en la universidad. Le construí una concha acústica y empezamos a tener, en aquella época no existía la filarmónica, la sinfónica nacional. Estamos en 1964 a 66 que se hizo todo eso. De manera que se le ha habido una gran vida cultural a la universidad. Y se crea también en ese entonces el Auditorio León de Greif. El León de Greif es uno de los edificios. Y el Museo también, el Museo de Arte y Museo de Científico. Y la Biblioteca Central, porque cuando yo llegué a la rectoría, yo era profesor en la Facultad de Medicina y trabajaba en los hospitales del sur. Primero en San Juan de Dios y luego en la Samaritana. Y no había Biblioteca Central en la universidad. Cada facultad tenía su propia biblioteca. Entonces, creé la Biblioteca Central, que hoy tiene un edificio muy lindo. Y que conseguí financiación con una fundación norteamericana para construirlo y dotar esa biblioteca. Esa se llama hoy... Biblioteca que sigue creciendo gracias a esa donación. Y ahora le llegan, creo que llegan 11.400 y pico libros. ¿Estamos hablando algo así de que en la mitad de su casa estaba llena de libros? ¿Sigue estando llena de libros? Yo diría que por ahí, creo que el rector Ignacio Mantilla dijo que eso no era una casa, sino era una biblioteca que tenía unas camas por ahí. Una biblioteca que tenía una cama para dormir, ¿no? Porque hay libros por toda la casa. Estás rodeado de libros usted y de discos también, ¿no? Y de discos también, porque soy muy amante de la música clásica, sobre todo de la ópera y sobre todo de María Calas, que es la más grande cantante que ha dado la humanidad. Entonces escribí una biografía de María Calas que va en la cuarta edición. Y tengo la colección más completa, estoy seguro, en América Latina, de las grabaciones de María Calas completas. Todas las óperas que ella grabó en el escenario, o en estudio, o en concierto, ahí están. De manera que va una colección muy linda de María Calas, son más de 200 discos. No discos, álbumes. Doctor Patiño, y la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, ¿dónde va a poder encontrar esto? En la universidad, ¿cómo busca esa colección? Porque seguramente a raíz de esta y de muchas otras entrevistas, la semana pasada también salió en El Tiempo algo sobre esto, un reportaje sobre esta donación. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Cómo hacen para ir y disfrutar de esa colección? Pues va a estar en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional, a la cual pues tienen acceso, por supuesto, todos los estudiantes y todo el personal de profesores y demás de la universidad. Las personas que no son de la universidad también tienen acceso a la biblioteca, pero tienen que registrarse y llenar ahí unas pequeñas formalidades. Doctor, y además otros 2.000 libros fueron donados a la Academia Nacional de Medicina, de la cual usted hace parte, ¿no?, actualmente. Sí, sí. Yo he sido presidente de la academia, pero además el cargo más importante, soy el director de la Biblioteca de la Academia, que lleva el nombre del profesor Jorge de Cabellier, un gran médico colombiano con quien yo tuve muy cercana relación porque trabajé con él cuando era director del Hospital de la Samaritana y él me nombró jefe del Departamento de Cirugía. De manera que tengo por el profesor Cabellier un gran respeto. Y la biblioteca que ocupa toda una casa se llama la Biblioteca de Jorge de Cabellier y yo soy el director de esa biblioteca. Todo un bibliófono usted, ¿no? Y un bibliómano. Ambas cosas. Que son enfermedades incurables. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en la revista y contarnos de esta importante colección patrimonial que entra a ser parte de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional y de la cual ya todos los alumnos y estudiantes de la nacional pueden disfrutar desde la semana pasada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chau. Chau.